10 trucos para perder tu barriga mientras duermes Mira como eliminar la grasa abdominal y perder peso por la noche Mira estos 10 secretos que te harán despertar con un vientre plano Una buena recomendación es hacer tonificación por la tarde ya que el cuerpo quema grasa durante varias horas tras hacer este tipo de ejercicios debido a que tiene que tonificar los músculos que has trabajado y reparar el gasto calórico al que el cuerpo ha sido sometido así que un rato antes de cenar durante la tarde hace ejercicios de tonificación puedes trabajar el cuerpo entero, hacer abdominales, eso sí que sería también muy interesante trabajar glúteos, brazos, con peso o sin peso pero que sean ejercicios un poquito duros ¿Cuánto rato? Pues una media hora mínimo estaría bien Lo que cenas y cuándo lo cenas es súper importante para que no se te hinche la tripa por la noche La cena ideal es proteínas más verduras No demasiada cantidad pero tampoco demasiado escasa que luego puedes tener hambre por la noche y levantarte a comer Cena dos horas antes de ir a dormir, esto es muy importante Si cenas más tarde harás la digestión mientras duermes y se hinchará tu barriga Te aconsejo que no cenes carbohidratos, ni arroz, ni pastas, ni cereales, ni pan, ni galletas Eso te haría acumular grasa por la noche Evita al máximo la sal y el azúcar por la noche La sal provoca retención de líquidos e hinchazón Por lo que puedes amanecer con el vientre muy hinchado Y el azúcar se acumula en forma de grasa mientras duermes Trata de evitar al máximo estos dos productos en tu cena Un par de veces por semana puedes sustituir tu cena por un batido depurativo adelgazante Son batidos hechos con frutas y verduras que ayudan a adelgazar, a eliminar grasa, a desintoxicar el cuerpo y a deshinchar el abdomen En mi canal tengo muchas recetas y te pongo abajo varios vídeos de esto Y de verdad que están deliciosos estos batidos Una buena idea es hacer ejercicio después de cenar para quemar las calorías que has tomado en esa cena No hablo de ejercicio duro, sino cositas suaves como caminar, subir escaleras, cardio suave Cositas así suaves para que no te desvelen por la noche porque el ejercicio duro puede desvelarte Pero con ese ratito de ejercicio puedes quemar las calorías que has tomado durante la cena y así no se acumulan por la noche Lo ideal sería que hicieras unos 15, 20 o 30 minutitos si tú puedes Los masajes reductores de abdomen van genial Yo tengo varios vídeos, te los pongo abajo Y mucha gente en comentarios me ha dicho que les han servido muchísimo, que les han bajado muchísimo la barriga También sirven para eliminar el estreñimiento Es ideal hacerte uno de estos masajes un ratito antes de irte a dormir Lo puedes hacer con crema reductora o con aceites Si no tienes demasiado tiempo de hacerte un masaje simplemente puedes ponerte crema reductora en el abdomen Las cremas reductoras por la noche hacen mucho efecto, más que si te las pones de día Pero vamos que con 5 minutitos o 10 de masaje abdominal que ese ratito todos lo tenemos por la noche Te puede ir genial Mira los vídeos que te pongo bajo este vídeo Esto es un remedio casero que va muy pero que muy bien Se trata de hacerte por la noche una faja adelgazante de jengibre Usamos 2 cucharadas grandes de cualquier crema corporal que tú tengas Y una cucharada grande de jengibre molido Le damos vueltas mezclándolo todo bien y te lo aplicas sobre la piel limpia y exfoliada Te pones la crema esta con un buen masaje y luego envuelve tu cintura con papel film Pero sin apretar demasiado eh Solo para que no se vaya la crema por la noche Esto lo tienes puesto toda la noche y por la mañana te duchas Es un buen remedio y se ha comprobado que ayuda mucho a quitar la grasa abdominal Hay algunas infusiones que nos ayudan a tener un sueño profundo Ya sabéis que el sueño hace adelgazar Si no duermes engordas Y además te ayudan a relajarte y calmar el apetito Estas son las mejores para eso Te las pongo aquí Ahora te pongo un té especialmente adelgazante Que he tomado por la noche Te ayuda a despertar con un estómago muy plano Poco a poco te hará eliminar esa grasa que tienes en el abdomen Es un té de jengibre Se hace de esta manera Usamos jengibre en raíz pero si no tienes puedes usar molido Bueno lo que vamos a hacer es hervir un vaso de agua Echamos un poco de la raíz de jengibre partido a trocitos Lo dejas tapado que hierva unos 10 minutos Luego cuelas el té Este jengibre lo puedes reusar Y cuando ya esté tibio y te lo vayas a beber Echa el jugo de un limón Y si quieres endulzarlo Que mejor que no Echa un poquito de miel Y te lo tomas un ratito antes de irte a la cama Hay más test adelgazantes que van genial Y te los pongo abajo en la cajita de información Aparte de los test adelgazantes hay una bebida Que es esta de limón, pomelo y jengibre Que va muy muy bien tomada por la noche Un ratito antes de irte a la cama Para amanecer con el vientre super planito Usamos un pomelo o toronja Un limón y un trocito de jengibre En una batidora como esta o una de mano Echamos la toronja, el limón, un trozo de jengibre La miel es opcional, mejor no la eches Lo batimos todo y te lo tomas Esto te lo puedes tomar a diario Ayuda muchísimo a adelgazar Esto puedes tomarlo solo por la noche, va genial Puedes tomarlo solo por la mañana y también va muy bien O tomarlo las dos veces, mañana y noche Y bueno ya por último todos sabemos que para adelgazar Hay que tomar sobre un litro y medio o dos litros de agua diarios Pero una forma muy buena de ayudarte a adelgazar Es beber agua con rodajas de limón Me refiero a que parte de tu agua diaria sea agua de este tipo Esta receta de agua con limón Te ayuda a eliminar toxinas, a depurar el cuerpo, a adelgazar Y a deshinchar el abdomen Tengo un vídeo con más aguas adelgazantes depurativas de este tipo Más recetas y te lo dejo abajo en la cajita de información Este tip que te doy ahora está aparte de los 10 que te he dado anteriormente Pero es algo que va muy muy bien y no cuesta nada Yo por ejemplo lo hago siempre, mira, todas las noches Un ratito antes de irme a la cama lo que hago es una plancha de este tipo Si no puedes hacerla así la haces con las rodillas apoyadas Y trato de estar un minuto Si no puedes un minuto estás 30 segundos Pero trata de hacerlo todas, todas, todas las noches Solo con eso ya te va a ayudar muchísimo a aplanar el vientre Ya verás como va de bien esto Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Os ruego que si os ha gustado lo compartáis en vuestras redes sociales Porque así me ayudáis mucho Y más ahora que mi canal la verdad que va a regular Os ruego que lo compartáis por favor Un besazo y hasta muy pronto